El Centro Cultural El Claustro abrió la convocatoria para la edición 28 del taller iniciando al actor, impartido por el actor y dramaturgo cubano Juan Arce Saavedra. Será el próximo 14 de junio a las 5 de la tarde cuando inicie el taller, por lo que los interesados mayores de 18 años deberán inscribirse antes en el Centro Cultural El Claustro o presentarse directamente en el taller. Pues los invitamos al taller, al taller iniciando al actor en su edición 28, que es, si tienen interés por el teatro, quisieren, si quieren hacer teatro como hobby, porque realmente nosotros no tenemos una academia de teatro profesional en Campeche, pero por ahí se empieza, y si les interesa pues pueden conocer los rudimentos de la actuación para comenzar a actuar, hacer algunas cosas, y los que estén interesados en seguir van a encontrar el camino porque aquí se les puede dirigir.